Hoy os traigo un duelo espectacular, seguro que no esperabais este duelo. En el día de hoy enfrento a Pelé contra Nazario en FC24, dos de los mejores delanteros en la historia de fútbol. Por un lado vamos a tener un equipo entero de Nazarios y por el otro lado un equipo donde todos los jugadores son Pelé. Ahora la pregunta del millón, ¿quién ganará este duelo? Y para saber el ganador los voy a enfrentar en cinco rondas distintas. Primero una tanda de penaltis, penaltis se importa, la tercera ronda será un modo carrera, después nos iremos a un partido de fútbol sala y para terminar una final de Champions. Este duelo va a ser interesante, ¿quién va a ganar, Ronaldo Nazario o Pelé? Vamos a averiguarlo, empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, misión imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a Yousef en Bay, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de EFC24. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Por aquí tengo al equipo de Ronaldo Nazarios y bueno, no hay más misterio, todos los jugadores son Ronaldo Nazario, como ves una formación de 4-3-3 y todos los jugadores son Ronaldo Nazario, incluido el portero. Así que va a ser interesante ver cómo será Nazario de portero. Está claro que la parte ofensiva hasta el centro del campo del equipo va a ser muy bien porque Ronaldo Nazario ofensivamente es brutal, pero defensivamente ahí se van a ver las carencias. ¿Y el equipo de Pelé? Bueno, ¿dónde está el equipo de Pelé? Aquí en el equipo del Cádiz. ¿Por qué el Cádiz? Porque tiene una equipación parecida a la de Brasil. Y bueno, pues aquí está el equipo de Pelés, todos los jugadores son Pelé. Formación de 4-4-2, bueno, ya que lo veo, creo que es mejor poner la misma formación que la de Nazario, 4-3-3, para que estén los dos equipos en las mismas condiciones. Y bueno, Pelé tiene uno más de media que Nazario y los estilos de juego de Pelé son muy buenos, regate hábil, con calidad, zapatazo, trilero, pase incisivo y paso rápido. Pelé es un jugadorazo aquí en FC24. Y como podéis ver por aquí, aquí están todos los Ronaldo Nazarios, todos iguales, todos exactamente iguales. Y por aquí están todos los Pelés, son todos iguales. Con el 10, MCO, 95 de media. Venga, pues esto empieza, y va a empezar quién? Ronaldo Nazario, ahí va Ronaldo Nazario, el primero para adentro. Va a ser complicado que tanto Pelé y Nazario paren un penalti. Ahora va Pelé, puede poner el empate, y lo hace, vaya penalti tan bueno. Claro, es que Pelé y Nazario, estamos hablando de dos delanteros, vamos, es que le pegan fenomenal. Nazario, anda al lado al palo, Nazario. Esto no me lo esperaba, Pelé se puede poner por delante, y lo hace, 2-1 para Pelé. Ahí va Nazario, que tiene que marcarse, o sí, y va el fenómeno. Bueno, a toda la escuadra, 2-2 en el marcador, ahora es turno para Pelé. Ahí va Pelé, ahí va el brasileño Pelé, y marca Pelé de momento, muy tranquilo, en los penaltis, muy tranquilo Pelé. Vamos ahora con este penalti del fenómeno Nazario. Uy, casi le da el palo otra vez, marcó Nazario, 3-3. Turno para Pelé, y la para Nazario. Ahora Nazario se puede poner por delante, y lo hace, remonta Ronaldo Nazario, 4-3 en el marcador. Y ojo, penalti decisivo, le va a pegar Pelé. Vaya se acaba, ahí va Pelé. Uh, qué golazo, vaya golazo, 4-4 en el marcador, seguimos con los penaltis. Ahora va Nazario, Nazario tira, y Nazario marca, 5-4. Tira Pelé, y marca Pelé a la escuadra. 5-5 en el marcador, penaltis espectaculares. Nazario, golazo de Nazario. Tira Pelé, y marcó Pelé. ¿Quién fallará ahora el penalti? Nazario, marca Nazario, 7-6. Va a pegar Pelé, y Pelé marca. Y nota que los dos porteros no son porteros, eh. Uno Pelé y otro Nazario, no se le da bien ser porteros. Ahí va otro golazo de Nazario. Una tanda de penaltis interminable. Pelé marca el 8-8. Y nota que están aquí enfrentándose dos de los mejores delanteros del mundo. Nazario marca el noveno. Ahí va Pelé, tira, y uy, casi la para Nazario. Y Nazario marca, sería el penalti número 10. Y lo hace, 10-9. Le va a pegar Pelé, y Pelé marca 10-10. Marca gol. Ahí va Pelé, marca. Tira el Nazario, marcó el 12. A tirar Pelé, a ver qué hace Pelé. Y marcó gol. Nada, esta tanda de penaltis nunca va a acabar. Tira el Nazario, marcó gol. Bueno, pues aquí seguimos, eh. Aquí podemos estar toda la mañana. Gol de Pelé, 13-13. Madre mía. Ahí va Nazario. Otro gol. Nada, esta es sin duda alguna la tanda de penaltis más larga de FC-24. ¡Ojo! Pelé le dio al palo. ¡Y gana Nazario! Nazario se lleva esta primera ronda. Ahí está la primera ronda, se la lleva Nazario. Ahí vemos a todos los Nazarios celebrando lo que viene siendo esta primera ronda. Tanda de penaltis, que ha durado un montón, eh. Ha durado muchísimo esta tanda de penaltis. Vamos ahora con la segunda ronda. No podía faltar menos. Aquí estamos en la favela. Aquí estamos en Brasil para esta segunda ronda. Y los lanzadores, bueno, pues aquí estáis viendo a todos los Nazarios para esta segunda ronda. Y aquí están todos los Pelés para lanzar los penaltis. Vamos a ver cuánto duran estos penaltis en fútbol sala. Primero, Nazario marca su gol. 1-0. Ahora le va a tocar Pelé. A ver, tira Pelé y marca gol. Nazario puede poner el segundo y lo da hace. 2-1. Pelé va a tirar su penalti número 2. Y ojo, que la paró Nazario. Y marca Nazario, gana. Y marcó Ronaldo Nazario. Esto coloca el 2-0 en global para Ronaldo Nazario. 2-0. Bueno, pues Pelé de momento no ha ganado en ninguna ronda. Vamos ahora con la tercera ronda. Pues esta ronda sí que ha durado menos, eh. Me esperaba que durase un poco más. Pues aquí estoy en modo carrera. Y esta tercera ronda no la gana el equipo que consiga mejor puesto ni más títulos. La va a ganar el equipo que consiga hacer más goles. Pelé y Nazario se caracterizan por marcar muchos goles. Así que vamos a ver cuál de los dos marca más goles en un modo carrera. Simulo hasta el final de temporada y nos vemos. Vale, ya ha acabado la temporada. Y aquí estáis viendo última posición el equipo de Pelé. Que ha marcado 39 goles. Ha ganado 3 partidos. Y lo demás, empates, 11 y 24 derrotas. Vamos a ver el equipo de Nazario. Aquí está posición número 12. Y ha marcado los mismos goles que el equipo de Pelé. 39 goles. En comparación con lo que ha quedado Pelé, el equipo de Nazario lo ha hecho mejor. Incluso marcando los mismos goles. Para desempatar, vamos a ver cuántos goles han marcado los dos equipos en Champions. Goles a favor del equipo de Nazario. 3 en Champions League. Y el equipo de Pelé ha marcado 6. Ha marcado 6 goles el equipo de Pelé. 45 goles para Pelé. 42 para Nazario. Esta tercera ronda se la lleva Pelé. Partido de fútbol sala. Tengo la sensación de que aquí va a haber muchos goles. Venga, empieza el partido. Y el que ataca primero es Nazario. Ahí va el primero, Nazario. Paró Pelé. Ahí se marcha Nazario. Puede marcar el primero, Nazario. Otra parada más de Pelé. Espectacular Pelé. Ahí está atacando Pelé. Puede marcar Pelé. Parado Nazario. Ojo. Rebote. Marcó Pelé el primero. Ha tenido suerte Pelé. Ganó el rebote. Pasa atrás. Y gol de Pelé. Bueno, Nazario. Lo que ha inventado Nazario. Vaya golazo de Nazario. Espectacular gol del brasileño. Golazo del fenómeno. Aquí tenemos la repetición. Cómo levanta el balón y cómo le pega de tijera. Espectacular. Ahí ataca el fenómeno. Marcó. Necesitamos ver la repetición. Aquí Pelé la verdad es que canta. Ahí Pelé. Juega Pelé. Gran pase. Puede marcar el empate. Paró Nazario. Nazario busca el tercero. Ojo que puede estar aquí. Nazario. Pelé. Ojo el rebote. Bien Pelé. Está fuera del área. Está fuera del área pero al juego le da exactamente igual. El que ataca es Pelé. Por banda derecha. Bueno, Pelé lo que has hecho. No nos sirve de nada. O puede que sí. Pelé. Paró Nazario. Toma con calma Ronaldo Nazario. Pasa atrás Ronaldo. Ronaldo tira. ¿Para dónde Pelé? Oh, qué gran pase de Pelé que está solo. A ver qué hace Pelé. Ojo. Pelé tira. ¿Para dónde Nazario? Pelé busca el empate. Pelé. Al larguero. Ojo el rebote. Paró Nazario. Sigue el peligro. Ojo que la que se ha librado el equipo de Nazario. La que se ha librado el equipo de Nazario y va a la carga Pelé otra vez. Pelé tira. Y ahora sí. Vaya golazo de Pelé. Dos a dos. Ya se estaba mereciendo el gol Pelé. La verdad. Vaya golazo. Vaya tiro con izquierda. Todas las cuadras. Dos a dos en el marcador. Ataca a Nazario. Ahí va Nazario. Qué parada más rara de Pelé. Ahí va Ronaldo. Ahí va el fenómeno. Ronaldo. Acaba jugado o no. Pasa atrás. Tira. Paró Pelé. Entretenido está el partido de fútbol. Sala Pelé puede marcar el tercero al palo. Rebote. Marcó Pelé. El tres a dos. Juega Ronaldo Nazario. Queda muy poco. Ahí va Ronaldo. Tira. Paró Pelé. Ojo el rebote. Que cae Nazario. Y marcó Ronaldo Nazario de cabeza. Y pone el tres a tres en el marcador. Gol de Nazario. Esto coloca el tres a tres. Y nos vamos a ir a la prórroga. A no ser que marque Pelé ahora. No. Se acabó el partido. Vamos a hacer un gol de oro. Quien marque gana. Aquí estamos. Gol de oro. Pelé. Para dónde Nazario. Qué tensión Pelé. Paró Nazario. El peligro juega Pelé. Paró Nazario. Ahí va Nazario. Puede marcar. Nazario. Marcó Nazario. Qué golazo. Cómo ha entrado eso. Y aquí está. Final del partido. Ganó Nazario esta cuarta ronda. Y esto coloca el tres a uno en el marcador. Espero que los dos nos regalen un partidazo. Pelé y Nazario. Quién ganará esta final de Champions. Once Nazarios contra once Pelés. Vamos a ver quién gana. Aquí ataca Pelé. Está muy solo. Pelé para el primero. Pelé tira y marca el primer gol. Aquí se han visto las carencias del equipo Nazario. Portero tragedia y defensa tragedia. Esto tiene pinta que cada ataque va a ser gol. Ahí juega Nazario. Tira Nazario. Uuuh. Casi marca Nazario. Ahí va Nazario. Nazario para Nazario. Nazario tira. Uuuh. Cortó Pelé. Oye, pues Pelé defensivamente no lo hace mal. Otra más para Nazario. Esto va a acabar en gol. Y marca Nazario el empate. Uno a uno. Ya estaba tardando mucho Nazario en marcar. Contra golpe de Pelé. Ahí va Pelé por la derecha. A ver qué hace Pelé. Taconazo atrás. Ahí va Pelé. Tira desde fuera. Palo Nazario. Al centro de Nazario. De cabeza. Casi marca. Taca Pelé. Tira Pelé desde fuera. Y marcó Pelé. Pelé el segundo gol. Pelé marca el dos a uno. Golazo de Pelé. Imposible para Nazario. Juega Ronaldo Nazario. A ver qué inventa. Hay muchos Nazarios. Puede pasar cualquier cosa. Pon el centro. Nazario. Casi marca. Y está Nazario. Nazario busca el empate desesperadamente. Nazario. Gran pase. Aquí está el empate. Y aquí está el empate. Dos a dos. Vaya partido. En este partido cada ataque es medio gol. Ahí están en el banquillo más Pelés y más Nazarios esperando entrar para aprovechar esa oportunidad. Oh, marcó Pelé el tercero. Dos a tres en el marcador. Pelé está muy bien ofensivamente. Queda poco tiempo y el equipo de Nazario busca el empate. Ahí van cuatro Nazarios atacando. A ver si esto acaba en gol. Tira de fondo. Pasa atrás. Bueno, pone el centro. Aún tengo que estar fuera de juego. Claro, marcó gol pero estaba fuera de juego. Puede buscar el empate. Aquí está seguro. Aquí está el gol. Marcó Nazario el empate. Ahí tenemos el empate. Ronaldo Nazario que nunca ha dejado de rendirse. Tres a tres en el marcador. Bueno, pues acabó el partido otra vez. Nazario y Pelé quedan tres a tres. Mismo resultado que en el partido de fútbol sala. Esto demuestra la igualdad que hay. Juega Ronaldo Nazario. Puede marcar el cuarto. Y lo hace. Gol de Ronaldo Nazario. Ahí está el gol de Ronaldo Nazario. Cuatro a tres en el marcador. Remonta el partido. El siguiente gol puede ser de Pelé. Pone el centro. Ahí va Pelé. Tira Pelé. Y marca un golazo a Pelé. Cuatro a cuatro. Nada, este partido es una locura. ¿Cuántos goles? Juego que Pelé puede remontar. Va a remontar Pelé. Está solo. Mano a mano. Pelé contra Nazario. Y marca Pelé. Hace un minuto iba ganando Nazario. Ahora va ganando Pelé. Dentro de Pelé. Busca sentenciar. Y marca Pelé. Cuatro a seis. Pelé sentencia el partido. Bueno, pues en este partido. Once contra once. El mejor lo ha demostrado. Es Pelé. Y ahí está. Final del partido. Se acaba la última ronda. El vencedor de esta última ronda. Pelé. Pero en global. Gana Ronaldo Nazario. Tres a dos en el marcador. Gran duelo el de hoy. Nazario y Pelé se ha demostrado que los dos jugadores son bestiales. Pero el mejor ha sido Nazario que ha ganado tres rondas y Pelé tan solo dos. Mientras que vemos a un equipo entero de Pelé levantando la Champions. Despedimos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¿Os gustaría ver este tipo de duelos con otros jugadores? Messi contra Cristiano. Vinicius contra Mbappé. Dejádmelo abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dale like. Suscribíos para más. Os recuerdo el sorteo activo que hay de la Play 5. Así que haced todos los requisitos para participar. Y por aquí te dejo un vídeo que si no lo has visto estoy seguro que te va a encantar. Adiós.